Oro, a por lado Botonero, se abre la reja en tiempo y con miedo, muchachos. Puro va a quedar abrenado esta tarde. Botonero seleccionando a la cámara. Vienen los amigos de la mano. ¡Ven, Bolívar, muchachos! ¡Vamos a lajo libre! El primero que caiga, el que domina, el ejemplar, es el pueblo. ¡Ay, Tazón! ¡Ay, Tazón, Schoervo! ¡Cauquén, su campana presente! Este es el primer lajo que ha cerrado, el lajo Tazón, lajo válido para retener a este toro en el nuevo Botonero. Vamos a apoyar a los amigos caporales, vamos por la toga, vamos a subir de nuevo a este espectacular toro en el nuevo Botonero. ¡Vamos allá, muchachos! ¡Déjenme a los caporales, no déjenme a la ciudad, muchachos! ¡Que reciban a todos para retirar este toro a todos los botoneros! ¡Vamos allá, muchachos!